Directamente desde Puerto Rico, aquí en Power 103, Teori. Teori, mi hermanito, ¿qué es lo que tú dices? Bueno, papá, que es la que hay, Teori, el FM. Mi hermano, cuéntame, ¿cómo tú estás? Bien agradecido. Bienvenido. Por todo lo que ha pasado. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí por primera vez en República Dominicana, en la Power 103.7. Gracias por todo. Hermano mío, cuéntame, sonando fuertemente con este tema, ¿que no? Que no. Háblame de ese tema. Bueno, pues este tema se trata de una chica que es antipática. Ajá. Básicamente difícil de ganar. Primo pesado. Ay, 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 dedicado especialmente. Claro. Ven dedicado para muchachas bonitas, para muchachas que sabe que está buena. Ya. Ese tema está trabajándolo aquí en República Dominicana fuertemente. El Stringy Music lo está trabajando. Eso lo estoy sintiendo en varias estaciones de radio, en la calle, metío. Claro. ¿Viene otra colaboración con otros artistas? Sí, este, viene otra colaboración. Ahora el mito, viene próximamente un tema mío solo, que se llama Por fin se dio, y viene otro tema que es con John Zeta. Con John Zeta. Muy duro, John Zeta, ¿eh? Claro. Muy duro, sonando fuertemente. Me alegro, hermano, que esté trabajando este tema, y que vienen varios temas más. Claro que sí. Aparte de que viene con otros exponentes, viene solo también. Vengo solo, vengo con lo de John Zeta, tengo un tema con Osuna que se está trabajando también en los papeles para sacarlo, y muchas sorpresas más. Y la primicia siempre va a tener Power.7.3. Ey, qué bueno, qué bueno, qué bueno. La Power, la Power. La Power, la Power, el 103. Eso es así. Me alegro, mi hermano, que nos esté dando esa primicia aquí por primera vez, ya que la gente está escuchando y sabe, muchas personas me dicen que siguen tu carrera a través de las redes sociales. O sea, sí, eso es correcto. Las redes sociales me pueden conseguir como Teor y el FM. Ajá. Ahí vamos a tener todos los previews, todas las fechas de los temas, por ejemplo, como las primicias también, después que esté exclusivamente aquí en Power, la vamos a poner en el Instagram. Qué bueno. La fecha y todo eso. O sea, tú, ¿van a dar las primicias aquí? Claro, las primicias las vamos a dar. Qué bueno, qué bueno. Me alegro, mi hermano, por tu carrera y trabajando. ¿Y qué es lo que le pasa? ¿Estás tan nervioso? Te veo que estás como un poco sudadito. Hace calor el ambiente, el cambio de clima. Es verdad. Yo vengo de allá. ¿Hace qué tiempo? ¿Hace qué tiempo está en la música, Teorio? Bueno, yo estoy en la música desde los 16. ¿16 años? Una inspiración muy grande fue Bicosí, en mi carrera. Ok. Para que lo sepan desde el principio. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué tiempo ya tienes grabando tus canciones? Bueno, pues, desde los 16. Profesionalmente, ¿qué tiempo tú tienes en la música? Sí, este, profesionalmente empecé como a los 21. Ok. Ya en los 21 fue que me empecé a meterlo en el estudio y empecé a grabar profesionalmente. Empecé a grabar con Psycho, con el escritor de Don Omar. ¿Cinco años tienes? ¿Ya en la música? Exactamente, cinco años, precisamente. Qué bueno, qué bueno. ¿Tú eres de Puerto Rico o hay una liga? No, yo soy Domínico y Boricua. ¿Domínico? ¿Quién de los dos es puertorriqueño? ¿Tu padre o tu madre? Mi padre es puertorriqueño. Ok. ¿Tu padre es puertorriqueño, tu mamá es dominicana? Exactamente. Qué bueno, pero te criaste allá, ¿verdad? Sí, me crié allá en Puerto Rico. ¿Naciste allá? Exactamente. Qué bueno, mi hermano, me alegro y lo importante es que estás trabajando fuertemente con tu proyecto. ¿Con quién más piensas grabar aparte de John Zeta? ¿Con quién más piensas grabar? Sí, 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 sí. Muy buena, para que tú veas, míralo ahí. Bueno, pues ahora, bienvenido, estábamos hablando con el equipo de trabajo. Estamos mirando para ver si hacemos un dembow, mirando para allá arriba, para los cañones, con el alfa. ¿Con el alfa? Sí. ¿Cómo? Vamos a sentarnos, a hacer una reunión, a hablar sobre ese tema, pero estamos mirando para allá. ¿Con quién más te gustaría grabar del kit del patio? ¿Del patio? Sí, de aquí. Es que el patio, aquí hay muchos artistas buenos. Decir uno en específico, ya el alfa es porque se está hablando, pero con cualquier alponente que venga, yo colaboraría. ¿Es verdad? Estamos humildemente trabajando puesto para el trabajo y darle buena música, que eso es lo que pide el pueblo. Qué bueno, qué bueno. Me alegro, hermano, que estés trabajando fuertemente y que tus proyectos están encañonados hacia el éxito. Eso es así. ¿Eh? Eso es un plano. Lo hablamos, se hace y verán el éxito. ¿Andas de gira promocional aquí en el país? Eso es así. Qué bueno. ¿Y de aquí para dónde vas? ¿Vas para Estados Unidos o otros países? Vamos a ir para Nueva York después de aquí. Ok, ¿está va para Estados Unidos? Exacto. ¿Y luego cuándo piensas otra? Date una vueltecita para Centroamérica, Sudamérica, o solamente estás trabajando en New York y aquí en el país. Estamos enfocados en República Dominicana, Nueva York, Orlando, Florida y Tampa, Florida. Qué bueno, hermano, qué bueno. No, 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 me alegro, me alegro que estés trabajando fuertemente y que estén apoyando lo que es tu carrera. Claro que sí, gracias. Y allá en Puerto Rico, ¿cómo va tu carrera a nivel artísticamente? ¿Te están apoyando fuertemente? Claro, ahí en el patio me apoyan, ¿sabes? Puerto Rico, los muchachos. Saludos a todos los boricuos que están por ahí escuchando la emisora. Sí, que hay bastante. Todos somos uno. Hay bastante aquí, hay mucho y también la gente que nos escucha a través del internet, a través de Power113FM.com.deo. La gente que está conectada también con nosotros, otra vez en los 103.7 Power aquí en la capital. La Power, la 103.7. Esta cabina está fría y yo lo veo a ir sudando. El cambio de clima, el cambio de clima. El cambio de clima. ¿Tú quieres decir algo, mi amor? Dí algo, ven, ven. Ven, échale para acá. Cógese ahí. Es la Rafelina. Ah, no, ese mismo, ese de Rafelina. ¿Cómo ella se llama? ¿Rafelina? Rafelina. Rafelina, ¿cómo tú estás, amor? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Bien, bien. ¿Tú estás trabajando con Teori? Así es. ¿Qué tiempo tú tienes ya trabajando con él? Bueno, trabajando el proyecto realmente tenemos unos meses. Lo estamos haciendo a través de la compañía que representa aquí en República Dominicana, Strong J Music Group. Él es uno de nuestros artistas. Y bueno, básicamente de aquí para encima, como dicen los boricos. Qué bueno, qué bueno. Me alegro que estén trabajando fuertemente. Y la primicia que él nos acaba de dar. Así es. De que viene ya lo nuevo para acá. Así es. La primicia que se la tenemos reservada para ustedes, para Power 103, es precisamente el próximo tema ya que vamos a tener en la palestra de Teori es su colaboración con John C. Sí, que bien sabemos, es un artista que ahora mismo está bien colocado en República Dominicana, precisamente por colaboraciones importantes como con el Alfa, entre otros artistas. Y pues, Teori y el FM tiene el privilegio de poder hacer una colaboración con John C y también con Ozuna, que ya de hecho está también lista. Solo estamos esperando el video y culminar un otro, una o que otros detallitos para más adelante soltar esa bomba para la calle. Ay, 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 pues no tan fácil. Claro, eso es primicia para Power, ¿eh? Ey, ya lo sabe, ya lo sabe. Teori llegó anoche. O sea, el primer medio que estamos visitando son ustedes. Sí, la Power. ¿Es verdad? Sí, lo estoy diciendo. Un privilegio, hermano. Gracias. Gracias a ustedes por recibirme también. Bueno, nada, estamos aquí a tus órdenes. Eh, dame tus redes sociales. También quiero que la joven acá, la bella joven, eh, no deje. La morenaza. La morena, esa morena que tiene un flow, un swagger. Ey, el swing, el swagger. Son paredes de Amara Payá, ¿eh? Ey, tú dices. ¿Eh? Tú supiste. Para que ella también no dé número de contratación en dado caso ya cuando el proyecto aquí arranque, ¿verdad que sí? Bueno, pues seguro que sí. Dame, dame, dame tus redes. Ustedes mías me pueden conseguir en Instagram como Teori LFM, se escribe T-H-E-O-R-Y, L-F-M. En el Facebook igualmente. Se pronuncia Teori con sin la H, pero se escribe con la H, porque mucha gente lo busca sin la H. Ya. Y si lo busca sin la H, no lo va a encontrar. Teori con H. Teori, ya lo sabe, mi gente. Estamos. Dame el número de contrataciones, mi amor. Claro que sí, en República Dominicana, 829-965-0687 y en Orlando, en todo Estados Unidos, 8, perdón, 1-915-449-0612. Te repito, 1-915-449-0612. Bueno, esta entrevista, ustedes pueden chequearla también a través de nuestras redes sociales. Pueden entrar y suscribirte a nuestro canal de YouTube, Power113FM. En YouTube también pueden suscribirte a mi canal, el Bebé Gigante Radio. Hermano, un placer. Tú sabes, un placer todo mío también. Nada, yo espero verlo pronto con los otros exponentes que usted está metiendo mano como es. Tú sabes, me va a ver aquí todo, cada vez que venga con alguien nuevo, vengo para acá a verle a la Power en la prevencia. Gracias mi hermano por venir y suerte. Muchas bendiciones. Gracias, bendiciones igualmente.